12.48 minutos de este lunes 5 de junio, día mundial del medio ambiente y es que para ponerlo en valor y para ser todos guardianes del medio ambiente, que mejor que conocerlo desde pequeños. Hoy vamos a charlar acerca de una serie de actividades que en municipios como Miraflores de la Sierra, Soto del Real o el Boal o Cerce de Amatelpino invitan a salir a la naturaleza a conocer sus distintas facetas y, como no, a cuidarlas. La encargada de hablarnos de todas ellas no puede ser otra que Enar Roldán, que es bióloga y directora de D2 Naturaleza. Enar Roldán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Sonia? ¿Qué tal todo por ahí? Pues encantado de charlar contigo. Cuando hablamos del Día Mundial del Medio Ambiente parece que nos queremos ir como muy lejos a hablar del Amazonas, que está muy bien, pero vosotros abogáis por, oye, vamos aquí a lo cercano, a casita, que es medio ambiente, súper importante, vamos a conocerlo para cuidarlo, ¿no? Eso es, o sea, los grandes espacios grandes son, maravillosos son, hay que protegerlos, pero yo creo que tenemos que aprender a querer y a cuidar y a conservar lo que tenemos cerquita de nuestras manos y de nuestros ojos y de nuestros sentidos. Y eso es nuestro pueblo, nuestra adesa, nuestro ambiente cercano, ¿no? Y es que además, menuda joyita tenemos aquí en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Porque hay muchísima biodiversidad, bueno, pues entornos muy diferentes, ecosistemas diferentes. Exactamente, y además tenemos grados de protección que están a la misma altura que puede estar la Antártida o que puede estar el Amazonas. Aparte del Parque Nacional, pues somos Parque Regional de la Cuencata del Manzanares, somos Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000, o sea, que estamos en la guinda del pastel, ¿no? Pues todo eso hay que darlo a conocer cada día, hay que, pues eso, intentar que se conozca porque lo que se conoce es lo que se cuida, ¿no? Desde los más peques. Vosotros habéis organizado toda una serie de actividades en estos municipios y muchos de la sierra. Ayer, por ejemplo, con esa gincana de la biodiversidad en Miraflores de la Sierra, pero con muchas más, ¿no? Durante este mes de junio. Eso es, yo creo que, bueno, la primavera y el otoño son épocas, sobre todo, para salir a descubrir y también abrazar lo que la naturaleza nos regala, porque la naturaleza es muy generosa. Y primavera, la primavera es un momento auténtico y maravilloso para aprender sobre botánica, las plantas medicinales, los pájaros, y además eso, un día como hoy, pues cómo no hacer una celebración máxima al cuidado y al conocimiento del medioambiente, ¿no? Bueno, pues vamos a repasar porque alguno estará diciendo, ¿pero cómo? ¿Que ayer esa gincana y no fui? Pues para que nadie pierda el hilo y puedan apuntarse a muchas de esas actividades que realizáis. Que hay que decir que, bueno, pues que hay muchas que son gratuitas porque realizáis a través de los ayuntamientos, como el de Miraflores, Alpedrete, etcétera, etcétera. Pues que vayan tomando nota, ¿no? Ayer, día 4 de junio, esa gincana de la biodiversidad. En la próxima cita la vamos a tener, por ejemplo, con Emplumados, un curso de ornidología en Alpedrete. Cuéntame un poco de qué va este curso. Pues yo creo que no hay nada más fascinante que aprender sobre las aves porque cualquier persona en cualquier lugar, menos en la Antártica es un poco más diferente, puede ver pájaros volando desde la ventana, ¿no? Entonces yo creo que es una maravillosa manera de empezar a observar y a darte cuenta de la cantidad de gente, entre comillas, que habita en nuestros cielos. Y pues enseñarles desde gente que no conoce nada a gente que sepa, pues ponernos en función de esa biodiversidad aérea, ¿no? Nosotros los llamamos los habitantes del aire y me parece maravilloso conocer desde los más pequeñitos pájaros a las grandes rapaces, como el buitre negro que surca en nuestros cielos, ¿no? ¿Hay alguna edad así límite para apuntarse a este curso de ornidología en Alpedrete? Yo creo que no, porque yo me he encontrado con niños bien pequeños, y tú lo sabes, y me has compartido con nosotros actividades, que son, vamos, ayer había un niño que apenas hablaba, que apenas se lo entendía y el hombre estaba motivadísimo. O sea, que no puedo decir, no, ve tú como pequeño no vienes, no, 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 siempre intentamos, a no ser que sea un curso especializado, que también nos damos en D2 Naturaleza, pero cuando son yincanas, actividades familiares, para todo el mundo. También vais a estar, es que el sábado lo tenéis completito, el 10 de junio, vais a estar también en la Feria de Ciencia y Tecnología de Soto del Real, ¿no? Con actividades también gratuitas. Exacto, porque es importante, claro, yo vengo del mundo de la ciencia, de la biología, es importante enseñar que la ciencia, el mejor sitio para estudiar ciencia es la cocina. En la cocina puedes hacer experimentos científicos súper alucinantes de ácidos, bases, vamos a sacar el ADN de una manzana, y lo vamos a ver con nuestros ojos. Tú sabes lo que es coger el tubo de ensayo y decir, mira, el ADN de la manzana, y lo vamos a utilizar nada más que jabón, alcohol, agua y una batidora, o sea, nada, facilísimo. Me encanta. Bueno, voy a ir diciendo que pueden entrar en la página web de 2 con número naturaleza.com, ahí tienen todas las actividades que hacen con los distintos ayuntamientos y ahí se pueden inscribir. Eso sí, rogamos por favor que al ser gratuitas muchas veces, pues nos venimos arriba de, ay, sí, sí, yo me apunto a todas, y luego no podemos ir y hay gente que se queda afuera. Así que si nos apuntamos, por favor, la responsabilidad de ir, o si no vamos a poder ir, pues avisar cuanto antes para que pueda la gente también acudir y nadie se quede con las ganas. Esto, importantísimo, ¿eh? Importantísimo, de verdad. Sí, también el sábado 10 tenéis una actividad en el Boal Ocercio de Mata Alpino que repetiréis a la próxima semana en Miraflores de la Sierra y esta a mí me encanta, Botiquín Natural. Es, fíjate que esto es un recuerdo a nuestras abuelas, fíjate a nuestras abuelas porque eran las que recogían esas plantas que a coste vital, porque era la prueba me muero, la prueba me vale, la prueba cura o la prueba me da diarrea, ¿no? Pues empezó el conocimiento de las plantas medicinales, esas plantas medicinales han servido como almacén o como dispensario de la farmacopea actual y otra vez estamos volviendo al conocimiento y reconocimiento de esas malas hierbas que tienen esos efectos que son o no, cuidado, o no, saludables y hay que aprender sobre todo, ¿no? Claro, por eso es importantísimo acudir y formarse y ver y que nos enseñen tanto este sábado 10 en el Boal Ocercio de Mata Alpino como el domingo 18 en Miraflores de la Sierra con esa actividad Botiquín Natural. Pero es que además también el día 18 tenéis Montaña Femenino en el Cerro de la Salamanca que esto lo hacéis con el Ayuntamiento de Guadarrama, ¿no? Es siempre vinculado, es una actividad inclusiva, pueden venir hombres y mujeres, ¿vale? Pero nos apoyamos o va enfocado a esas mujeres que ya eran montañeras y por motivos de familia, de trabajo y tal, lo dejaron y ahora les cuesta mucho empezar. Y a las mujeres que nunca han empezado porque sí que hay una diversidad de actividades, ¿no? Los hombres son más deportivos y venir con nosotras es un poquito más, aunque vamos a subir al mismo pico, pero vamos a ser más nutritivas, con más espera, con más cuidado quizás, para animar a las mujeres a que empiecen a hacer montaña, que la montaña está ahí para todas y para todos. Bueno, y las actividades, como decimos, que se hacen en este mes de junio desde D2 Naturaleza, gratuitas con los ayuntamientos, concluyen el día 24 de junio de nuevo en Miraflores de la Sierra con ese curso Iniciación a la Ornitología, otra actividad gratuita que les animamos a que entren y se informen de todas estas y de muchas cosas que hacen en D2 Naturaleza que no paran, así que lo mejor es entrar o a través de sus ayuntamientos o de estos ayuntamientos porque no hace falta ser vecino, ¿eh? Pueden ir de otro lugar y apuntarse. A mí me gustaría puntualizar una cosa, Sonia, cuando hablamos de que las actividades son gratuitas, no son gratuitas, ¿vale? Están subvencionadas por el ayuntamiento, es decir, todos los vecinos de Miraflores, todos los vecinos de Guadarrama, todos los vecinos de Soto, de Bocema, donde esté la actividad, están subvencionando esta actividad, ¿vale? Que es importante, que todo tiene un coste y que yo creo que hay que reconocer que a esos vecinos que por el ayuntamiento están subvencionando esa cultura natural, ese cuidado del medioambiente, ¿no? Bueno, es importante ese recordatorio, es gratuita la plaza para que vayan quien quiera, pero están, bueno, pues a través de los ayuntamientos subvencionados para que se pueda hacer esa labor de conocimiento medioambiental, de ir ampliando toda esa educación medioambiental que será la clave para que entre todos podamos mantener y conservar el medioambiente. Hoy era importante recordarlo en este Día Mundial y le damos las gracias a Enar Roldán, bióloga y directora de D2 Naturaleza, primero, por haber estado con nosotros este día y, segundo, por todas esas actividades que hacen siempre con una sonrisa y que animan a todos a no perderse ni una. Así que que vayan corriendo y reserven su plaza. Enar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme también por potenciar desde la radio ese cuidado ambiental, que yo creo que sois la voz y que gracias a vosotros esos conocimientos llegan a mucha gente, ¿no? Bueno, pues, ¿sabes? Y entre todos ponemos cada uno nuestro granito de arena para esta gran playa y para este gran planeta que es el planeta Tierra. Enar Roldán, un besazo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.